Nosotros con estas transformaciones edilicias que estamos haciendo y de adaptar las escuelas a todas las normativas de seguridad, vimos algunas carencias y entre lo urgente y lo importante, porque todo es importante pero algunas cosas eran más urgentes, era todo el cambio de los salones, un salón de clases, un salón que va a ser destinado a comedor y otro salón que es el dormitorio de varones, que es la residencia, porque esa escuela cuenta con una residencia, con alumnos que se alojan aquí durante la semana. Entonces así empezamos las obras del cambio de cielo raso, después acomodar todo lo que tenga que ver con las paredes, todo el material que se va a utilizar para que sean aptos y seguros para que así puedan estar los alumnos. Así que en este cambio de cielo raso también hemos contratado una empresa local que ha sido muy gentil cuando ha presentado su presupuesto porque lo ha acotado a los efectos de colaborar también con el colegio. Así que esto es compra de material para cielo raso y después la mano de obra de la empresa que los va a hacer. Cuando se habla de la vuelta a la normalidad o de la nueva normalidad de la que tanto se habla, establecimientos educativos en lugares más pequeños son los que presumimos van a volver antes a clases. ¿Se están preparando para que al fin se activan protocolos especiales? Sí, exactamente. En este momento estamos trabajando en dos puntos. Uno es el tema de los protocolos para esta oportuna vuelta a la presencialidad, que bueno, en el caso de nuestra institución ya está aprobado y después estamos en estas dos semanitas en la etapa de capacitación de los docentes, docentes y todo el personal, que también, digamos, esto sí son disposiciones del ministerio y lo trabajamos en modo virtual en capacitaciones con los docentes para esa posible vuelta a clases que bueno, todavía no está. Pero bueno, yo siempre aclaro esto, las clases continuaron, ¿sí? Con otra modalidad, pero siempre estuvieron presentes los docentes conectados en casos que no se podía, obviamente se buscó la manera. Aclaraba también esto de nuestra ventaja en el sentido de que uno acá tiene una, al tener alumnos más reducidos y tenemos una posibilidad casi de una educación más personalizada. Entonces esto también hay otro modo de involucrarse, de conocerse, y hicimos lo imposible para que pueda llegar a todos el material, como sea, hemos adaptado y bueno, hemos puesto mucho en todo esto. Lo que decía la Celina, la mejora, bueno, fue, de alguna manera mi aporte tuvo que ver con el haber estado acá, uno pudo ver cómo funcionaba edificiamente y hemos repensado un poco la institución, aprovechando esta situación también, de ir reacomodando espacios que siempre ayudan. Creo que repensar espacios es importante, porque a veces uno naturaliza cosas y después te das cuenta, bueno, no, tal vez esto funciona mejor acá, los chicos se adaptan acá. Esto lo estuvimos pensando en equipo todo el tiempo, consensuándolo. Y bueno, en pos, por supuesto, del bienestar y de abrir espacio y de que los alumnos también estén contenidos, tanto en lo físico como en lo pedagógico y en lo humano.